A un baile en San José llegaron cuatro muchachas Yo no sé si sería cierto pero decían que eran narcas Eran lindas de verdad, devotas y consejanas Entraron al tropicano, salón de baile amamado Y empezaron a tomar puro tequila importado Y a los grupos les pedían puro corrido pesado El salón ya estaba lleno, ya no le cabía ni un alma Era el grupo bragado el que esa noche tocaba Pero ellas se divertían, tenían mesa reservada Las han visto en San Francisco, Los Ángeles y Tijuana También allá en Sacramento y por Las Vegas, Nevada Siempre andan de baile en baile, gastando su buena lana Una de ellas se paró y gritó ¡Arriba Chihuahua! La otra era Sinaloense, la tercera Michoacana La cuarta era de la Sierra de la Misiqueca poblana Siempre traen dos camionetas nuevas y bien arregladas Y adentro sus metralletas, pistolas y hasta granadas La policía las ha visto y nunca les dice nada Pa' mí que las cuatro marcas son policías infiltradas Que trabajan pa' la DEA buscando la colombiana En los salones de baile y hasta en las fiestas privadas Señores tengan cuidado con las mujeres hermosas Porque cuando lindas son se vuelven más peligrosas El cuento es que por una hembra han perdido la cabeza ¡Gracias!